En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios fuente de fidelidad esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús decía a sus discípulos, gánense amigos con el dinero de la injusticia para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Él les dijo, Quisiéramos pedir la gracia en este día de sábado por intercesión de la Virgen María, de que aprendamos a ser fieles en lo poco de cada día, en los pequeños detalles domésticos. La fidelidad se prueba allí, porque sólo el que responde con rectitud en lo modesto, el Señor, que es el dueño de todas las cosas, le confiará mucho más. En una sociedad donde prima el amor al dinero, donde el interés mezquino se vuelve un ídolo, donde las personas ambicionan en sobremanera los bienes de consumo por culpa del materialismo, somos desafiados junto a María a aprender a ser sencillos y fieles. Que por medio de la Virgen María, el Señor despierta en nuestro corazón y avive especialmente en el mes de María que se avecina ese espíritu de fidelidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen, cuyo mes comenzamos mañana, les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.